¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin entender que la vida tiene más que el corazón Lo tenemos en el mismo lugar Sin entender que el dinero es papel No hay color en la piel que podremos perder Una ilusión de encontrarnos con la misma idea De tenerte y aprender de ti la sensación De ser libre con todos tus sueños De ser fuerte sin tener que destruir Diferencia social, preferencia sexual Es humano en todo momento Miedo para aceptar Y al llegar al final Todos somos igual por dentro Para dar No tenemos que buscar Una razón Porque es un instinto del corazón Hay que aceptar No hay creencia Mejor respetar el dolor Mantener con valor Una ilusión de encontrarnos con la misma idea De tenerte y aprender de ti la sensación De ser libre con todos tus sueños De ser fuerte sin tener que destruir Una ilusión de ser fuerte sin tener que destruir Una ilusión de encontrarnos con la misma idea De tenerte y aprender de ti la sensación De ser libre con todos tus sueños De ser fuerte sin tener que destruir Sin entender Que la vida tiene más Que el corazón Lo tenemos en el mismo lugar Sin entender El dinero es papel No hay color en la piel Que podemos perder Una ilusión de encontrarnos con la misma idea De tenerte y aprender de ti la sensación De ser libre con todos tus sueños De ser fuerte sin tener que destruir Una ilusión de encontrarnos con la misma idea De tenerte y aprender de ti la sensación De ser libre con todos tus sueños De ser fuerte sin tener que destruir Una ilusión de encontrarnos con la misma idea De tenerte y aprender de ti la sensación De ser libre con todos tus sueños De ser fuerte sin tener que destruir Una ilusión De ser libre con todos tus sueños 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 Gracias por ver el video.